Ay, hasta lo piro, por favor, no, no Eres tu lápiz, no llena de pasión, no, no Eres tu mi luz, mi vida entera, no Eres tu mi luz, mi vida entera, no Ya diez y no Yate me enamorando la mamza, si yo nos 한 pl knit y nos Pero vete, no te rindes No te rindes No, no No, no Cántalo, ríjese en breve No, no Que eres tu lado y no te llenará de pasión ¿Quién es tu verano sin mirarte? No, no A ver cómo dice Cántale No, no, no Su alja de este ruido No, no, no Quieres tu lado y me llenar la pasión de amor Quieres tu me ilusión para mi vida en el alma Quieres tu me ilusión para mi vida en el alma Quieres tu me ilusión para mi vida en el alma Quieres tu me ilusión para mi vida en el alma Quieres tu me ilusión para mi vida en el alma